¿Estás buscando un cortacésped manual pero no sabes cuál es el más apropiado para ti? Has venido al lugar adecuado. En este vídeo te hablaré de los 3 mejores cortacésped manuales del mercado y evaluaré los pros y los contras para que encuentres el que mejor se adapta a tus necesidades. Los cortacéspedes manuales son una solución ecológica, silenciosa y sobre todo económica para tener un césped cuidado. En comparación con otro tipo de cortacéspedes, el manual suele ser de un tamaño en pesos más reducidos, lo que facilita su manejabilidad y su transporte. Basándome en la oferta del mercado actual, a continuación te presento la selección de los 3 mejores paramilitas. El primer modelo a escogido ha sido el Erkel GC-HM40 y como podéis ver, dispone de depósito. Aparte de tener una cesta incorporada que siempre nos vendrá muy bien, este cortacésped es especialmente interesante por su peso ligero y su precio muy asequible. Como inconveniente es destacar que por el hecho de tener una cesta incorporada, su manejabilidad no es óptima y requiere también de un gran esfuerzo físico para utilizarlo. El siguiente cortacésped que veremos es el FISCARD STAYSARP MAX. Este cortacésped está pensado para hacernos la vida un poco más fácil, dispone de 4 ruedas para un empuje fácil y es estable en suedos irregulares. Su gran potencia y amplio ancho de corte nos permite no tener resultados óptimos incluso en jardines con mucha maleza. Como inconvenientes, cabe mencionar que este cortacésped tiene un precio más elevado que otros similares y que su peso también es bastante elevado. El último cortacésped que veremos es el Gardena 4027-20. Este cortacésped es perfecto para jardines con muchos rincones. Es muy maniobarable, es de peso ligero y además su precio es muy asequible. En contrapartida, destacar que este cortacésped no está hecho para terrenos irregulares y que requiere bastante esfuerzo físico y triste. Después de evaluar los pros y contras de los cortacéspedes manuales más populares de este 2020, os recomendaría dos según vuestras necesidades. Por un lado, si disponéis de un buen estado físico y vuestro jardín no tiene muchas irregularidades, os recomendaría el modelo GC HM40 de Gen. Por otro lado, si vuestros aspectos irregulares o demasiado extenso, os recomendaría optar por el modelo StageSharp Max de Fiskars. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis preguntas o inquietudes, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. Suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna novedad ni análisis y darle like si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!